Hola queridas amigas, bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Una vez más, vamos a empezar preparando este delicioso consomé de camarón. Con todas esas cabecitas que te dije que no tiraras y unas verduras, vamos a preparar este delicioso consomé para deleite de nuestra familia. Empezamos. Vamos a empezar a preparar nuestro delicioso consomé de camarón. Para esto vamos a necesitar lo que es media cebolla pequeña, un diente de ajo, papas, 3 y 3 zanahorias. Y por supuesto lo que le va a dar sabor a nuestro consomé, que son las cabecitas de los camarones que hemos reservado cuando hicimos el platillo de camarones empanizados. Vamos a empezar a trabajar con la elaboración de este rico consomé de camarón. Y vamos a utilizar lo que es media cebolla. No importa que esté finamente picada o picada en trozos grandes, ya que esto se va a moler. Vamos a usar un diente de ajo, ocupamos lo que son 3 zanahorias, limpias, perfectamente limpias y lavadas. Y vamos a utilizar también papas. Esto en tu cacerola o en tu olla donde vayas a preparar tu consomé, vamos a freírlo ligeramente con una cucharadita sopera de aceite. Mientras estás sazonando lo que es tu cebolla y tu ajo, vamos a limpiar perfectamente bien tus zanahorias y las vamos cortando así en rodajas. También puedes cortarla en cubitos. A mí me gusta cortarla así en rodajitas. Y nos va quedando así. Una vez ya has sazonado tu cebolla con tu ajo, vamos a agregar 5 jitomates. No importa el tamaño, ya que esto también se va a licuar. 5 jitomates, medianos. Una vez que ya has dejado sazonar lo que es tu jitomate, cebolla y ajo, vamos a agregar las cabecitas del camarón. Todas estas cabecitas que le quitaste al camarón cuando hicimos el platillo de camarones empanizados. Todas estas cabecitas las vamos a agregar junto con el jitomate para que se coza perfectamente bien durante aproximadamente unos 8 minutos. Una vez si ya has sazonado lo que es tu diente de ajo, la cebollita, el jitomate y las cabecitas del camarón te va a quedar de esta manera. Ahora todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Lo licuas con un poco de agua y lo vacías sobre tu cacerola en la cual estás haciendo tu consomé. Todo esto perfectamente bien molido y colado. Una vez ya has terminado de moler todo lo que pusimos a freír, te va a quedar ya tu consomé de esta manera. En este momento dejas que hierva aproximadamente unos 3 minutos. Una vez ya ha hervido nuestro caldito de 1 a 3 minutos, ahora sí agregamos lo que son nuestras zanahorias y las papitas cortadas en cuadritos. Así como hemos preparado con las cabecitas de lo que es el camarón un delicioso consomé, también todas estas cascaritas que te sobran de lo que es la papa, la zanahoria, el pepino que usas para tu ensalada, las cáscaras de limón, de huevo. Todo eso a final del día puedes molerlo y ponérselo a tus plantitas, ya que es un excelente centro de vitaminas para que puedan crecer hermosas y puedan darte muchas flores. Una vez ya ha cocido nuestra verdurita, tu delicioso caldo queda así. Si quieres puedes agregar unos cubitos de pescado, pero con las puras cabecitas del camarón te queda perfecto. Buen provecho, espero lo realices y que te guste. Si este video te gustó, no olvides compartir, darle dedito arriba. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.